Que el Espíritu Santo es sangre en este lugar Adórale Tú eres grande Señor, tú eres poderoso Salud A un poderoso Dios que vivimos ¡Ay, que el Espíritu Santo! ¡Gracias! 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 Si los ángeles le cantan Yo también te cantaré Si los ángeles le amó Ya Yo también te cantaré Para adorar un vídeo Hay un dios muy, muy grande Para adorar un vídeo Si los ángeles le cantaré Si los ángeles le cantaré Para adorar un vídeo Si los ángeles le cantaré Para adorar un vídeo Si los ángeles le cantaré Si los ángeles le cantaré Si los ángeles le cantaré Para adorar un vídeo Para adorar un vídeo Siempre amoroso Siempre victorioso Para adorar un vídeo Si los ángeles le cantaré Si los ángelesthe El ángeles le cantaré El ángeles le cantaré El ángeles le saそれでは Si los ángeles le cantaré Si los ángeles le cantaré Enfía tu poder Enfía tu poder Enfía tu poder ¡Eso! Enfía tu poder 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 Señor Enfía tu poder Enfía tu poder Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor Ayúdame Señor Cada día más Cada día más Ayúdame Señor Yo quiero más poder Yo quiero más poder Ayúdame Señor Ayúdame Señor Y es duro fría y poder, y es duro fría y poder Y es duro fría y poder, alábalé Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Espíritu Santo Que soya la muerte Quierame, quierame, quierame Espíritu Santo Y érabe, y érabe, y érabe, y érabe Y érabe con tu poder, y érabe con tu poder Quierame, 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 quierame Con su poder, querá ver con su poder Yérame, 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 yérame Que no te agregas te va Yérame con su poder, querá ver con su poder Yérame con su poder Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Tu salto de Dios, gracias Padre Gracias Hijo, gracias Espíritu Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Hijo Algo está defendiendo 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 Es el tirolo de los cielos Y es el poder, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el orto Y yo quiero sentir el orto El Santo es, el Espíritu Santo Y santo es, adorale, y santo es, el Espíritu Santo, y santo es, y santo es, el Espíritu Santo, y santo es, la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. La gloria de Dios, adorale. La gloria de Dios Y él está aquí La gloria de Dios La gloria de Dios Y él está aquí 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 Poder de Dios 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 ¡A la espaglia saluda! ¡A la espaglia saluda! ¡A la espaglia saluda! ¡A la espaglia saluda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!